Se está llorando y pide que le des espacio No la dejes sola, porque se va a acordar de mi Eso yo te lo aseguro, y abrázala Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado, porque por un tiempo No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Llámala de día y noche, dile que me extrañas Hazla reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella sea conmigo Porque se va a acordar de mi Por eso es que ella a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quieren pero a mi me amas Tú la podrás hacer feliz Pero cuando haga el amor se va a acordar de mi Y abrázala Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado, porque por un tiempo No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Llámala de día y noche, dile que me extrañas Hazla reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella sea conmigo Porque se va a acordar de mi Por eso es que ella a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quieren pero a mi me amas Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor se va a acordar de mi Tal vez a ti te quieren pero es que a mi me amas Y cuando hagan el amor se van a acordar de mi Tú disfrutas de su piel Tal vez a ti te quieren pero es que a mi me amas Y cuando hagan el amor se van a acordar de mi Su corazón lo tengo yo Su corazón lo tengo yo Música Música Porque se va a acordar de mi Por eso es que a ti Por eso es que a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quieren pero a mi me amas Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor Se va a acordar de mi Se va a acordar de mi Música 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 Música